Fui invitada por un vecino a una reunión con el alcalde el día viernes, yo acudí y pensé que me iba a encontrar con un grupo más de la comunidad, de las juntas de salud, de compañeros del país y resulta que no, la reunión era privada, era solo conmigo, porque este vecino sabe que yo soy profesional y que tengo muchos años de estar buscando un trabajo. Soy psicóloga, he luchado aquí en la Universidad de Costa Rica y todavía no he encontrado la puerta abierta. Entonces evidentemente por ahí posiblemente me invitan a la reunión, pienso yo, el alcalde no es tan abierto en ofrecerme un trabajo, pero por ahí andaba el asunto. Entonces él me plantea un proyecto que tiene él de privatizar los EVAIS a través de una cooperativa, donde la municipalidad tiene el 90% de administración, una asociación que está en tirraces de asociación de alcohólicos, no recuerdo en este momento el nombre, antes se llamaba Bogotá Salvando al Alcohólico, ahora cambia y es una asociación el 10%. Entonces yo le digo, señor alcalde, qué bueno que somos funcionarios públicos, que no queremos la privatización y que vamos a ser parte de la municipalidad. Eso nos favorece porque no vamos a perder ni escalafón, ni anualidades y vamos a tener un buen salario, incluyendo el salario escolar. Entonces él me dice, no, 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 un momentito, usted no le está quedando claro, la municipalidad va a administrar, pero esto va a ser aunado a una cooperativa. Entonces le pregunto yo, ¿cuál cooperativa? Me dice, el COPE Salud. Bueno, me dice, es una buena opción porque ustedes como funcionarios van a tener mucha garantía, por ejemplo, ahorrar una parte de su salario y eventualmente cuando se jubilen, ese dinero va a ser devuelto, ese dinero puede ser trabajado para ir ganando intereses, entre otras y demás. Entonces yo le dejo que el señor me plantee el proyecto como tal, tiene derecho en Costa Rica y libre expresión y estaba bueno conocer el proyecto. Cuando el señor termina de comentarme el proyecto y demás, le pregunto, ¿y quién está detrás de todo esto? Dígame si está Mauricio Vargas detrás de todo esto. Entonces me dice, sí, efectivamente don Mauricio Vargas nos los comenta, don Mauricio Vargas nos los proyecta. Es el genio de todo esto, es el hombre que ha luchado por el cooperativismo y bueno, esto va a ser lo mejor para la municipalidad. De hecho, yo, decía él, yo estoy pensando en un mamógrafo donde ha sido una crítica y una burla como psicóloga a la mujer lo visualizo. Él ha dicho que él va a andar haciendo, realizando mamografías. Ahora pregunto si el señor alcalde también resulta que es médico, ¿verdad? Entonces, fue una burla. Cuando yo me di cuenta de esta noticia en Curriaba, fue una burla hacia la mujer, una agresión hacia la integridad de la mujer. Bueno, y además, él a veces mencionó del mamógrafo, entonces le digo, bueno, entonces el mamógrafo debiera haber uno en Cadebaiz, porque eso es muy grande la población, ¿sí? Y obviamente, pues, realizada por un profesional. Entre otras cosas que se hablaron, por ejemplo, ¿qué le puedo decir más? Fueron tantos aspectos, pero sí, en realidad, que sí, la COPE Salud, la que va a estar en el área de Curriaba, ¿verdad? Y con tanta reticencia contra Mauricio Vargas, ¿qué hace? ¿Quién es don Mauricio Vargas? Don Mauricio Vargas es el director del programa de las tres áreas, Curriaba, La Unión y San Pedro. Este señor viene después de que... este señor, don Mauricio Vargas, viene después de que don Mauricio León administró los EVAIS por mucho tiempo y eso hay mucha tela que cortar, que después hablaríamos. Este señor viene y en la primer reunión que nos cita a la Casa Cural en San Pedro, el señor hace mención que una universidad estatal no tiene que estar haciendo nada, administrando los EVAIS, que los EVAIS deben de estar para tener una buena cobertura y una buena administración, deben de estar en manos del cooperativismo. Este señor es un propulsor del cooperativismo. ¿Eso lo dijo siendo el director? Lo dijo en la primera reunión con todo el personal. Desde allí, ya él venía con la visión de privatizar los EVAIS. En toda esta crisis, el señor se ha mantenido en un silencio total, en una apatía total. Nosotros no hemos... ¿Quién? Don Mauricio. No hemos ido siendo informados con el respeto que nos merecemos como funcionarios, independientemente del puesto, como dijo la doctora Margarita, desde el que tienen cinco maestrías hasta el consejo. Somos seres humanos que merecemos respeto. Y ese respeto no lo vemos ni el rector, ni don Mauricio, ni jefaturas. ¿Por qué? Porque hay jefaturas ahora que están aliadas a San Mauricio. ¿Por qué? Porque si se hace la cooperativa en Colombia, obviamente tienen trabajo. Y nos han limitado el derecho a venir a esta huelga. Porque a ellos no les conviene. Ellos tienen que tener a un Mauricio en la bolsa para asegurarse su trabajo. El de nosotros, como pobres, ¿qué les importa? Como le dije al alcalde, para ustedes los ricos, ir a pagarse una operación al cima, a la bíblica, no se desbalanza su salario, su posición, su sueldo, su cantidad que pueda tener X en una cuenta bancaria. Yo hablo en el nombre de mis compañeros, en el nombre de la población de Curriada por la que estamos luchando. Nosotros estamos luchando por la salud del pueblo de Curriada, del pueblo de la Unión y del pueblo de San Pedro. Nosotros estamos luchando por los derechos de nosotros. Nosotros estamos luchando por el trabajo fijo de nosotros. Nosotros estamos luchando por jefes dignos. Nosotros estamos luchando por un mejor trabajo. Yo, como le digo, tengo años de estar luchando por un mejor puesto, donde en el país nunca se me ha presentado la oportunidad. Estamos luchando por cambios, por cambios significativos, por gente sana que realmente nos valore, nos dignifique, nos honre y hayan, ojalá, cambios en toda esta crisis, cambios para el bienestar, no solo personal, sino el bienestar social. ¿Por qué cree usted que las autoridades de la Universidad de Costa Rica nombran a don Mauricio en ese puesto, teniendo a don Mauricio esa visión? Sí, porque es una estrategia meramente política. Esto viene desde doña Laura y demás. Y ellos no son los que han venido, si usted se ha dado cuenta, han venido privatizando los evais de otras comunidades. Entonces ya esto es un mandato meramente político. Eso es lo que considero. Un llamado a la gente de las comunidades que no se ha enterado todavía, o que está por enterarse, que no salen a la calle, o que les reclaman que hoy, un día, solo un día, y a menos de una semana de perder sus trabajos, estén en huelda. A menos de una semana, señora, estamos a dos días. Hoy es miércoles y nosotros quedamos sin trabajo el viernes. A esas personas que todavía nos visualizan que eventualmente pasan por los evais, y esta mañana tomaban fotos, que eventualmente pasan por los evais y nos gritan vagabundos, que eventualmente pasan por los evais, y con el dolor en el alma puedo decirles, que les decimos, no estamos atendiendo, estamos en paro, apóyennos. Con todo el respeto, la consideración, el amor que les tenemos a esas personas, apóyennos. Estamos por y para ustedes. Nos hemos entregado a ustedes todos estos años. Como seres humanos, fallamos, pero día a día, hemos venido durante más de 10 años luchando por ustedes. Ahora es el momento de que nos apoyen, ahora es el momento de que ustedes sean escuchados. Por favor, vengan. No nos dejemos, no nos cansemos. Como les decía uno de los compañeros, si bajamos los brazos, ellos los de arriba se morirán de risa y pensarán, ganamos. No nos dejemos, tenemos derecho, hay periodistas que están aquí acordonándonos. Y qué bueno, qué bueno, porque la comunidad y el pueblo costarricense tienen que darse cuenta ahora de la verdad. Muchas gracias.